Bueno, como ha resultado en todas las haciendas que hemos visitado, aquí en San José del Valle también tiene una pequeña. Y el hecho de que me estaba asomando por esta escalera que va hacia el coro de la capilla interior, es porque nos han contado los propietarios que varias personas les ha tocado ya en la tarde-noche ver a una viejita, una ancianita, que según eso sale del pasillo de otros jardines que están más adelante y que se viene y empieza a subir por estas escaleras. Muchos de ellos lo han comentado, pero nosotros al platicar con los dueños de la misma, pues nos dicen que ellos no les ha tocado ver a esa ancianita, ¿verdad? Y no saben si realmente hubo una persona de mucha edad en este lugar que haya fallecido o le haya pasado algo, pero en sí, vuelvo a comentarles, se trata de una leyenda más en la hacienda de San José del Valle. Bueno, ahora nos encontramos en la hacienda de Santa Cruz del Valle, donde mi compañero José Luis Rodríguez y un servidor les habíamos hecho la invitación para llegar hasta aquí. Yo quisiera hacerte una pregunta, José Luis, ¿por qué se le conoce a esta hacienda como lo que podríamos llamar la madre de las haciendas de aquí de Tlacumulco? Es porque en una merced de tierras que le entregan a Nuño Beltrán de Guzmán, al conquistador, empiezan a nacer estas grandes extensiones de tierra que luego se convierten en haciendas. Esto es por la razón que le podemos decir que es la madre de las haciendas, porque a partir de esa merced de tierras se van dividiendo y se van convirtiendo en las tres haciendas que hay en esa zona del valle, que es Santa Cruz del Valle, San José del Valle y Concepción del Valle. Esta merced de tierras, ya esta repartición de tierras le fue reconocida el 21 de marzo de 1544, entonces estamos hablando que ya hace bastantitos años que se empezaron a repartir estas tierras, ¿verdad? Y la hacienda de Santa Cruz del Valle, por eso consideramos que es la madre de las haciendas que hay en Tlacumulco. Oye, también otra pregunta, estando yo allá por la zona de Tepatitlán visitando otras haciendas, veía yo que hay muchas divisiones en las poquitísimas que quedan en ese lugar, y yo me hice la pregunta por qué siempre había que abrir puertas y puertas para llegar a la verdadera hacienda, y me fueron diciendo que lo que habíamos pasado para llegar a la hacienda mayor eran las famosas zonas de los medieros, ¿también aquí se daba eso? Sí, también se daba, aunque fue ya mucho después, porque primero fueron los encomendadores. Los personas que ministraban una hacienda les llamaban encomendadores, esto era porque por alguna orden le encomendaban 40 almas o 50 almas, que eran personas físicas, para que él las hiciera a la ley católica y a la vez sirvieran para las haciendas, entonces eran primero las encomiendas, y después se hicieron los medieros, ya cuando llega otro tiempo que los campesinos podrían sembrar libremente, entonces el dueño de la hacienda les prestaba la tierra con la condición que les diera la mitad de la cosecha, pero se llaman medieros. Los medieros, qué bien, así es, pues ven ustedes, son cosas mucho muy interesantes, esta hacienda en la que estamos, Santa Cruz del Valle, es una hacienda que también los propietarios de la misma son personas de tradición, charros de mucho abolengo aquí en el estado de Jalisco, pero su preocupación mayor es mantener una tradición dentro de nuestro estado, y sobre todo hablando de Tlajomulco de Zúñiga. ¿Es así, José Luis? Así es, la familia propietaria de esta hacienda, además de servir mucho a su comunidad, nos ha dado la oportunidad de conocer la historia de nuestro municipio a través de los legados que tienen ellos aquí, como sus libros, como sus fierros de errar, fotografías muy viejas que tienen, y documentos que aún conservan, que podemos consultarlos y nos han ayudado mucho para conocer nuestro pasado. Qué bueno, y así es, y veo que también han tenido visitas de personajes muy conocidos, sobre todo en el arte taurino. Me decías tú que por aquí, en esto de los pasillos, se encontraba una fotografía de una dama muy conocida, por los que todavía tenemos bastantes años de estar vivos. Sí, la diosa rubia del toreo, Conchita Cintrón. Así es, una mujer de veras muy bonita, muy guapa, y que llamaba mucho la atención, sobre todo cuando salía ella a portar ese traje de luces tan hermoso, y a veces en su caballo, ¿verdad? Pues ella era torera de caballo, era mujer de caballo. No, pero lo que más me asombraba era, recuerdo muy vagamente, cuando se bajaba del caballo, para ya dar los últimos pases al toro, y entonces la estocada final. Así es, normalmente mataba a pie, no a caballo. Así es. Bueno, pues este ha sido otro de los datos importantes que hay aquí, ya no puedo decir en los alrededores de Guadalajara, sino dentro de nuestra misma ciudad, ya que ha crecido tanto, que ha invadido estos lugares tan hermosos. Y es así, estimados amigos, como llegamos al feliz término de un programa más, que fue titulado Ex Haciendas en Tlajomulco de Zúñiga. Esperamos que haya sido del total agrado de ustedes, y que si algunas cosas no las conocían, tenga la seguridad que también nosotros hemos aprendido en esta ocasión, siendo acompañados por el cronista de este municipio. No quiero retirarme sin antes hacerles la invitación, para que la próxima semana, a la misma hora, y por el canal 44 de nuestra Universidad de Guadalajara. Nos sigan sintonizando, ya que esperamos presentarles otra cosa que sea de mucho interés, y que recuerden que siempre va enfocado principalmente a la juventud, que muchos de ustedes jóvenes no llegaron a conocer. Han oído quizá, por ejemplo, que era una hacienda, pero qué se hacía en ella, cómo eran y todo. Pues esa es una de nuestras misiones. Nos vemos, hasta la próxima, y ya saben, a la misma hora.